Yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. Me decías, no sé por qué lo decías, tú tienes algo que yo quisiera guardarlo aquí. Tómalo tuyo, negra, no lo dejes así, guárdalo si tú quieres, que es solo para ti. Yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. Yo sabía que un día tú me querías. 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 Yo sabía que un día tú me querías.